Estamos en el volcán Sarnoso, esta es la segunda vez que venimos en menos de 24 horas. Ayer estuvimos acá, elevamos el dron en la cumbre y a mí se me quedó mi teléfono allá arriba. Así que ahora estamos en una misión de búsqueda y rescate de mi teléfono antes de que entre un frente de mal tiempo y muera. Ayer estaba así todo nublado, hoy día está despejado, así que vamos a tener imágenes de los dos días. Así comienza un nuevo capítulo de 100 volcanes. Estamos en el pueblo de Entrelagos, en la comuna de Puyegüe, esto es al extremo norte de la región de los lagos. Y estamos aquí no solo por su belleza, sino porque vinimos a conocer un hermosísimo volcán. El nombre no es muy bueno, no le hace mucho honor a su belleza. Es un volcán extinto, no tiene mucha forma de volcán como la que uno siempre se imagina. Pero vamos a conocerlo. 8 de la mañana, estamos aquí registrándonos en la base del Cerro Sarnoso. Está nubladísimo, pero andamos con toda la fe y esperanza de que va a abrir. Para este intento estamos llevando dos cuerdas de 60, piolet por si acaso, casco, runners, friends y stoppers. La aproximación al Cerro Sarnoso o Volcán Sarnoso es por un bosque. Pero la huella está bien marcada y bien clara. Como no estamos dentro de un parque nacional, el bosque igual está un poco más deteriorado por el paso de animales. Seguramente aquí se hacía leño, se trabajaba con la madera. Así que es menos denso y añoso que los bosques que están dentro de los parques. De igual manera hay árboles bien grandes y bonitos como el mañío. Y hay coigües también bien importantes. Pero alerce no hay en esta zona, tristemente. Aquí está todo muy cerrado en la parte alta, pero ya saliendo del bosque empezamos a ver ya formación volcánica. Y demuestra que estamos en una zona de volcanes. ¡Upa! ¡Qué hermoso! Después de una hora y media de caminata se llega a este hermoso mirador. Donde se ve el lago Puyegüe, el lago Rupanco, el volcán Osorno, el puntiagudo, el tronador y por supuesto el volcán Sarnoso. En gloria y majestad. Hasta acá está el mirador, es un trekking bastante sencillo. Para todo nivel público y estado físico. Y desde acá ya empieza a ponerse un poco más compleja la subida. Si no se sienten preparados, no tienen conocimiento de escalada tradicional. Por favor lleguen hasta por acá y disfruten la vista. Y no se expongan hasta la cumbre del cerro que es técnico y complejo. Bueno, después de una hora y cuarenta, desde el tronamiento y aparte la trepada propiamente tal. Así que de ahora empieza máxima concentración y cada vez empieza a ponerse más expuesto y hay que sacar el equipo más técnico. Y después de cuarenta minutos de caminata relativamente expuesta desde el mirador, llegamos a la base de lo que sería la última cresta del volcán Sarnoso. Aquí ya tenemos que empezar a escalar con técnicas de escalada tradicional o seguros naturales en roca. Aquí el hombre se pone las dos cuerdas, doble ocho, ahí en torno a la línea ventral. Y vamos para Ripa. Aquí voy con un fren. Voy a colocar un empotrador en esta roca que va a funcionar como un seguro en el caso de que me caiga. Se conocen como fren, como empotradores de leva, como camalot. Con el gatillo se comprime, se inserta y después se expande aquí en la roca. ¿Vos saltan con el gatillo? Sí. Hay que estar seguro de que está bien firme. Ahora voy a pasar esta runner por el fren y después la cuerda por la cual me están asegurando. Quedó. ¡Bamba! Cuerda. Listo. Ahora, con mucha calma y mente fría, seguir escalando y buscar un nuevo lugar donde asegurar. Hay que asuntarle a la talla correcta de la fisura mientras intentas no caerte. Y repetir la misma maniobra de seguro. Pero ahora voy con un stopper. Cuerda. Runner, cuerda, etc. Puse el segundo stopper. Ya te escuché en el segundo stopper. Asegurado la reunión. Ok. Aquí queda montada la reunión con las dos cuerdas. Y a medida que el escalador va subiendo, vamos recogiendo. Aquí el anclaje es de manera natural. O sea, no hay chapa. Entonces se pone, en este caso, una cinta en torno a una roca que no se va a caer, que no está podría. O lo menos posible. Entonces aquí el escalador viene por esta cuerda. Yo lo vengo recogiendo y si se cae, este sistema de ATC lo bloquea. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Se ve aquí en barro. Que el romanco muy lindo. Aquí venimos con mucha calma y seguridad. No venimos amarrados en este tramo porque hay poco viento. Y encontramos que no es necesario. Pero ya es que a los últimos metros hacia la cumbre del volcán Sarnoso. Y luego de un poco más de cinco horas de caminata, tenemos... ¡Viejo, tenemos cumbre del volcán Sarnoso! ¡Buenazo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Extraordinario! ¡Cumbre del volcán Sarnoso! ¡Oh, qué joya! ¡Muy lindo! Aquí en la región de los lagos. Segundo día consecutivo. Porque no encontramos el teléfono. Aquí está el volcán Puntiagudo, el lago Rupanco, el tronador. ¡Uf! El Casablanca, el lago Paraíso. El lago Puyegüe. ¡Maravilloso! ¡Qué buena onda! Y desde el hermoso volcán Sarnoso, en la región de los lagos, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este capítulo de... ¡100 volcanes! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Encontramos el teléfono!